y realmente la hospitalidad, el afecto, el espíritu de colaboración con el que han recibido la delegación ecuatoriana solamente nos compromete a fortalecer los lazos de amistad y de trabajo conjunto. Ayer ya en Buenos Aires visitamos el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea para ver cómo funciona el sistema integrado, el sistema radarico argentino, que es realmente ejemplar, una articulación impecable de los radares de tránsito con los radares de control, radares primarios y secundarios. Estamos aquí con un equipo técnico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que además va a permanecer en la Argentina para afinar detalles y concretar la cooperación entre los dos países en materia de control aéreo. Pienso que también ha sido muy provechosa la visita porque hemos discutido de cómo nuestros países, nuestras sociedades tienen que convertirse en sociedades del conocimiento. Sociedades del conocimiento basadas en las economías de escala, en el intercambio de ciencia y tecnología a nivel regional. Para eso también sirve en la Sur, el Consejo de Defensa Suramericano, el Centro de Estudios Estratégicos que funciona, que tiene su sede en Buenos Aires, porque la integración verdadera pasa por eso, es decir, por una relación que entregue lo mejor de nosotros. Y yo realmente como mujer latinoamericana que soy, me siento tremendamente orgullosa de ver el desarrollo tecnológico, la sofisticación que hemos podido ver en Argentina en estos días. Con ellos estuvimos trabajando durante el día de ayer y todo el día de hoy. Tenemos una agenda de trabajo común alrededor de las cuestiones de defensa y las cuestiones de evasión civil que venimos potenciando desde hace bastante tiempo. Obviamente que compartimos espacios institucionales en forma conjunta, como son el Consejo de Defensa de UNASUR. Y no solamente lo compartimos, sino que tenemos la misma mirada sobre el desarrollo que tiene que tener la UNASUR y la importancia que tiene UNASUR para nosotros como países en todo lo que significa el fortalecimiento del proceso de integración. En el marco de ese fortalecimiento del proceso de integración, nosotros hemos estado trabajando con la Ministra Espinosa, fundamentalmente mostrándole, informándole cuál ha sido nuestro desarrollo en los últimos tiempos de todo nuestro sistema de radares en la Argentina.